Comenzamos este año, vemos como que hay falta de profesores, hacemos los reclamos, nos dicen que falta que se presenten los concursos para poder de esa forma volver a ocupar esos cargos, los profesores que se necesitan, son muchos los profesores que se necesitan, no entendemos por qué eso no avanza, ya ahí tenemos un problema administrativo que no sabemos si parte solamente desde la institución o desde el Ministerio de Educación, porque en realidad es una problemática que abarca estas dos partes. Por otro lado tenemos un montón de profesores que vienen trabajando a donoren, por así decirlo, que hace años no cobran su sueldo, también es un problema administrativo. Tenemos profesores que por ahí hace dos años que vienen haciendo y presentándose en las clases y no vienen cobrando, lo hacen por vocación, lo hacen con una promesa de que en algún momento les van a solucionar sus problemas si no se los solucionan. Eso también representa un problema en cuanto a la educación y a la calidad de educación que tenemos hoy por hoy en el instituto. También tenemos los problemas que siempre y años a años venimos ya denunciando, que es la falta de mantenimiento del instituto, los recursos como para también la educación sea superior, porque estamos hablando de una educación pública donde hay derechos, la verdad que no se están cumpliendo. Estamos en una situación de abandono y no entendemos por qué no hay respuestas como para que esto de alguna manera se solucione lo más pronto posible, porque al ser materias también correlativas, los problemas que tenemos los estudiantes es que no podemos continuar con nuestra carrera por no poder haber rendido en el año anterior la materia necesaria como para poder cursar la siguiente, el año próximo. ¿Se denota de esta charla que estamos teniendo que no hay respuesta por parte de las autoridades del ISAC tampoco? No, la verdad que no hay ninguna respuesta. En este momento también hace cuatro o más de cuatro años, cuatro años aproximadamente, que el rector también, bueno, al irse la rectora que estaba anteriormente en el instituto, hubo una suplencia, vamos a decir así, vamos a llamarlo de esa manera, pero todavía tampoco, ya pasaron cuatro años y no se ha presentado tampoco a concurso la rectoría. Dicen que ahora sí, este año, hace un par de meses que salió este rumor de que sí, pero bueno, hasta el momento tampoco vemos en la administración, digamos, de la institución, una respuesta, no la tenemos los alumnos, vamos, reclamamos, estamos constantemente reclamando, encontramos también mucha gente que está haciendo o cubriendo cargos, cobrando 8 mil pesos de una beca, pero bueno, esto no es un sueldo, esto no es una persona capacitada tal vez para hacer el trabajo que corresponde hacer, y bueno, y esto va generando una precarización también en que se movilicen los trámites administrativos.